Hemos estado escuchando las diferentes posturas del gremio principalmente y ahora recientemente también de la empresa que sacó un comunicado. La verdad desconozco los pormenores de las estrategias que hay entre el gremio y la empresa. Lo que sí es claro es que se está tratando de llegar desde el lado de la empresa a Mancay con todo lo que corresponde para empezar el servicio el día 15. Eso es lo que tenemos hasta hoy confirmado. Si se llegara a evaluar alguna otra alternativa, bueno, le corresponderá seguramente a la Intendente poder evaluarlo y ponderar si están las condiciones para que la otra empresa empiece antes, pero la verdad que hasta ahora se ha cumplido con la fecha, digamos, el primero para el segmento que era de las grutas y está visualizado para la semana que viene tomar el servicio por parte de lo que resta, digamos, del paquete. Yo el otro día hablaba con otros compañeros tuyos y planteaba que hay que hacer un esfuerzo entre todos, tanto usuarios como trabajadores, para poder sopesar esta situación de la mejor forma posible, que entienda el usuario que el trabajador no tiene la culpa en este sentido de cómo son las condiciones, digamos, del servicio. Se han caído varios servicios, sobre todo de línea 50, 51, reiteradas veces. Ahora, a principios de semana también se cayó el sistema de la línea 30 que va hasta el barrio Vivero, con lo cual también generó problemas. En fin, han habido diferentes cuestiones que hacen y que claramente afectan al usuario, pero bueno, lo que le pedimos es paciencia en este sentido, un poco más de paciencia de todo lo que ya se ha aguantado hasta ahora, para poder llegar al día 15 de la mejor manera y poder arrancar una nueva etapa en el segmento que falta. Que se ha visto en la empresa, digamos, que ha tomado el recorrido de las grutas, cómo el cambio se ha notado, los usuarios en líneas generales, no voy a decir que el 100%, pero en líneas generales están muy conformes. Se ha notado el cambio en las unidades, la limpieza de las unidades, en las frecuencias, inclusive en las condiciones en las cuales trabajan los choferes, con lo cual eso es lo que aspiramos y sería por ahí, de mi parte, irresponsable decir que podemos o no adelantar, pero bueno, seguramente lo evaluará el Intendente y se tomarán las medidas del caso.